Buenas, esto es Frikis y Cámaras y hoy vamos a jugar a Mysterium Park. Se trata de un juego cooperativo en el que los jugadores deberán descubrir quién mató al espíritu y dónde. Para ello, al principio de la partida se elegirá un jugador que hará de espíritu y el resto de jugadores serán videntes. En partidas de 2 a 3 jugadores, cada jugador podrá elegir 2 videntes en vez de 1. El juego constará de 3 rondas, una de eliminación de personajes, otra de eliminación de lugares y una final en la que se desvela el culpable y el escenario del crimen. Al comienzo de la primera ronda, el espíritu robará una carta de trama, la cual le indicará, en cuanto a la posición del tablero, cuáles son los personajes inocentes que le corresponden adivinar a cada vidente y quién es el testigo. Esta carta no debe ser vista por el resto de jugadores y se colocará en relación al escenario. Se colocará una ficha de personaje aleatoria en cada casilla del tablero y el espíritu robará 7 cartas de visión. Con estas cartas deberá dar pistas a los videntes de cuál es el personaje inocente que le corresponde. El espíritu podrá dar tantas cartas de visión como quiera hasta un máximo de 7. Una vez entregadas las cartas a un vidente, robará cartas hasta tener otra vez 7 y procederá a dar pistas al siguiente vidente. El espíritu podrá elegir a qué vidente quiere dar las pistas, sin tener que seguir ningún orden. El espíritu cuenta con 3 fichas de entrada y podrá descartar una de ellas para descartar su mano y coger otra. Una vez finalizada la entrega de pistas, los jugadores debatirán y pondrán su ficha de intuición sobre el personaje que ellos creen que es el inocente, gracias a las pistas otorgadas por el espíritu. Una vez todos los videntes han elegido a su inocente, el espíritu revelará si han acertado o no en su deducción. En caso de haber acertado, se colocará una ficha de inocente sobre el personaje. En caso de haber fallado, hay dos opciones. Que haya dado con el testigo, de tal modo que se colocará la ficha del testigo sobre él y el jugador que lo eligió deberá elegir otro personaje. Si falló y no eligió al testigo, se pasará una ronda. El vidente mantendrá sus cartas de visión y se volverá a otorgar nuevas cartas de visión a los videntes que hayan fallado con la esperanza de que acierten esta ronda. No se pasará de ronda hasta que todos los videntes acierten y cada vez que fallen se pasará un turno teniendo un máximo de seis. Una vez los videntes acierten su inocente, se descartarán los inocentes y el testigo y se mantendrán apartados los tres personajes restantes. Esto se utilizará en la última ronda. Entonces comenzará la siguiente ronda, la que elimina el lugar. Con esta ronda el espíritu robará una nueva carta de trama y se llevará el mismo proceso que la primera. Dar cartas de visión, elegir el lugar donde no ocurrió el crimen. Una vez todos hayan acertado, se descartarán todos los lugares acertados y el de testigo y nos quedaremos con las tres cartas restantes. Pasamos a la ronda 3, desvelar al culpable y el escenario del crimen. Se colocarán bajo los números romanos, de forma horizontal, los tres personajes que habíamos apartado y bajo ellos los tres lugares. El espíritu robará una carta nueva de trama y se fijará en el número romano que hay en ella. Esto le indicará qué personaje y qué lugar son los que deben acertar los videntes. El espíritu solo podrá dar dos cartas de visión a los jugadores y con ellas deberán acertar personaje y lugar. Si los videntes se aciertan, el espíritu podrá descansar en paz. En caso de que no, el espíritu seguirá atormentando a los videntes. Todos pierden. Estas serían las normas, pero qué mejor forma de verlas que jugando. ¡Vamos a ello! Esta para el blanco. Vale. ¿Alguna más o ya estaría todo? Y... ya estaría. Vale, pues desvelo. Vale, es un volcán de pintura y hay un... una niña o una mujer lo está plasmando. Pintura. Vamos a ver el resto. Por lo digo, este no me queda claro. Vale. Vamos a ver qué más sale. Esta para el rojo. ¿Alguna más? No. Vale. Son casas... Hay unas rosas. Rosas. Unirina rosa. Allí también hay rosas. Sí, podría ser. Esta para el amarillo. Vale, es una de la harina. Ahí hay harina. Está bastante... Y tiene las rosas, entonces si tuya es esa, yo me iría a la otra. Sí. Y falta el de el azul. Este para el azul. ¿Las dos? Sí. Vale. Vale. Por un lado hay como... Estos son como de noche. En un tren. En una rueda o en una bicicleta. Y en este está durmiendo. Hay una oveja, varias ovejas. La cabra, números. A ver, este es como de hipnosis. Quizás, rollo durmiendo. Puede ser, sí. El círculo del tren o no sé. No, es que no lo veo en relación. Nada, yo tampoco lo veo en relación. Vamos a ver. La amarilla, de momento, que es la bailarina, esa está clara. Si quieres colocarlo o si crees que eso a lo mejor es otra cosa. Sí. Y esto yo creo que va a ser, al final, lo de las rosas. Porque lo otro es música y no veo nada de música aparte de... O sea, música... Es que es lo único que veo en música y la danza. La tuya podría ser cualquiera de las dos, igual que la mía. Pero yo creo que lo que más destaca es la bailarina. Así que podemos intentarlo y si no, la siguiente ronda es al contrario. Yo creo que vamos a probar lo de la mujer pintada y la malabarista que está todo esto por el aire. Vale. Vale, chicos. Pues, siendo muchos, no tenía mejores cartas. Y el amarillo es correcto. Entonces creo que la mía va a ser el rojo también. El rojo es correcto. Y el azul no es correcto. Y el blanco no es correcto. Vale. Este era... Este. A ver, este es el de blanco. No hemos dado con un testigo, ¿verdad? No. Vale. Entonces, nada. Entonces. Y creo que me voy a hacer un descarte. Voy a hacer el primer descarte. Porque no creo poder daros buenas... Tu interpretación y la nuestra. Sigo igual de mal. ¿Por qué? Faltan blanco y azul. Ahora hay menos con el vivo casa, porque hay dos que ya no... Claro, que están ocupados. Sabemos que ni ese ni ese son testigos. Vale. Este para el blanco. ¿Alguna más? No. No lo sabes. Parece un cuarto lleno de fotos. Hay fuego. En serio, se repite el fuego. Está dando una charla de multipropiedad. A ver, a lo mejor rollo secta, a lo mejor tiene que ver con la... ¿La pitonisa? Sí, tiene rollo satánico y cosas así. Es que con la otra carta no me acabo de... Y la otra es la que tenía... Hemos dicho que tiene la vela. A lo mejor es eso. Vale. Voy a ir a ti, a ver si a lo mejor así salimos de dudas. A ver, mira. Y estos dos para el azul. A ver. A ver. En el punto de mira digital, alguien que presenta. En mi cabeza tiene sentido. Después quiero saber. O sea, ya os lo tendré que explicar porque es confuso, ¿vale? Pero en mi cabeza es como que con lo que yo tenía he intentado dar algo de sentido, uniéndolas. Mira, si no, no avanzamos. Si hay que pasar a ronda 3, se pasa a la ronda 3. Yo voy a la pitonisa. Bueno, chicos, ¿podéis recogerlas? Porque los dos vamos a pasar a la ronda 3. ¿Ni siquiera hay testigo? No. Bueno. A ver, si antes habíamos cogido este y aquel. Y ahora este y este. El testigo es uno de estos tres. Sí, lo peor. A ver si tú has cogido el cual es el mío y yo el tuyo. Vale, el blanco. Ay, por Dios. ¡Sigo viendo fuego! Hay una especie de rey, un martillo, un forjador. Es aquí fuerte, es la forzuda. ¿Y por qué la forzuda? Yo qué sé. El martillo, digo yo. Pero qué tiene que ver la roca, fuerza. Aquí hay un martillo también en un cuadro. Pero aquí no lo entiendo. ¿Dónde está la fuerza? La fuerza del impresionismo. Seguro que es esa, que no lo sabemos. Bueno. La fuerza del impresionismo. Vale. Y para él, para tú. Y para dormir, pues nada sé. Me la invento. Lo de siempre. Usa otra pista. Mira, le voy a dar esto. Toma. A ver si así... Flores. A ver si así, a ver si así. Flores, animales. Hay dos animales. Flores, a ver si así. Ah. Hijo de mí. Correa es ahora la persona más confusa que he visto nunca. Ya está. Mira. No le doy más vueltas. Si no, lo siento, pero ha tocado a ver quién muy difícil. Y si no, a lo mejor es el testigo. Voy a decir... La pitonisa, quizás. Es lo que estaba pensando. Si vemos que esto es mujer, esto es en plan de fantasmas y tal, o libros, no sé. Sí, puede ser. Estás lo que estaba sintiendo. Los sueños, hablando de sueños. Pero podría ser, podría ser. Bueno, tengo buenas noticias. Hemos acertado los dos. Gracias. Toma para ti. Bueno, pues ahora está listo. Espera. Tú solo ante el peligro. Siguiente ronda, número 4. No sé qué hacer, ¿eh? Te juro que no sé qué matar. Ya está casi todo descartado, ¿no? Es que... Has probado tres. Estos no los han visto. Eso... Dios mío. Es que no juega nada. Voy a intentarlo con... Esta. Una explosión, peluches, una violeta, juguetes. ¿Qué? ¿Quieres probar con la escapista? Sí. Vale, explícalos. Vale. Este es como muy aniñado. Ella es la que tiene los rasgos más aniñados y además como magia y tal. Este es porque es mujer y está atrapada, este porque está buscando la manera de salir, este es porque se hace como con un mago y tal en el escenario y aquí tienes como el armario en el que lo sueles meter y esto ha sido porque es la que menos metía miedo. No está verdad. Ronda de lugares. Voy a repartir esta al amarillo. Vale. Un camello en las nubes con pirámides y palmeras y cosas así. A lo mejor pueden ser los caballitos. Y descarto todo. Un animal así que se puede montar, sí. En momentos creo que es más probable. Vale. Esta para el azul. Para el azul. Vale, la pista, ¿no? Debe ser... ¿No? A ver. Se le ve una... Sí, supongo que sí. A ver, también salen unas bolas y animales que podrían ir por ahí, pero así de primera impresión parece pista. Es lo que está más centrado e iluminado, claro. Vale. Esa es la del azul. Vale. Vale. Pues... esta para el blanco. ¿Qué es? Un desierto, un globo que parece un huevo. Una mesa hundida en la arena que genera césped en la sombra, una botella, huellas y un marco con una foto. Vale. Y voy a volver a descartarlo todo. Vale. Vale. En esta y mesa, ¿no? En plan, te pones el camerino. Sí, pero es muy pobre. Y no sé, también podría rollo... Un globo. ¿Hay algún globo por ahí? De esto no me recuerda nada. No. De la entrada. Y este para el rojo. Dos para el rojo. Vale. Parece un hombre hecho de cera verde. Una caja de cerillas. Y por otro lado, un monstruo devorando una hamburguesa. En lo que parece, Halloween que se ha disfrazado con una persona. A ver, a lo mejor, rollo monstruo. Sí, el monstruo. Tiene pinta, pero... Luz verdosa. Luz verdosa, sí. Supongo que sí. El ambiente. Tiene su lógica, sí. Monstruo. No. Le voy a poner esta que creo que es seguro. Ajá. Y esta que lo hemos hecho también, yo creo que sí. Vale, pues yo creo que esta va a ser al final... La casa encantada, supongo. Es la única que le veo sentido. No, 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 no. Y esta... Desierto, mesa, huevo, globo... Huevo. ¿Cómo que huevo? Míralo, es que parece... Mira el cielo, parece un huevo. No, no ha caído. Vale, gracias por la vista. No ha caído en que es un huevo. O sea, no tiene nada que ver con... No te pondrías un huevo. No te... A ver, también podría ser, quizás, todo aquí. A ver, sí que hay una botella y ahí hay latas. A lo mejor podría ser para arrojar las botellas, supongo que sí. Es todo o nada, así que... Lo habéis hecho bien. ¡Toma! Están todos bien. Pon estas. Ahí tenéis. Vale. Eh... Imagino que se refiere a que es una mujer, hay dos de ellas. Bueno, a ver... Puede ser el camerino, es un espejo. Es un espejo también, ¿eh? ¿Verdad? Podría ser eso. Vale. Es una especie de tocadiscos, pero parece que es un tronco. Sobre el césped, una rosa, unas manos... No sé qué tiene que ver eso exactamente. A lo mejor... A lo mejor esto se puede interpretar como un aro de los que tiene la malabarista. Oh, chicos, ánimo. Hay una rosa, que hay rosas. A lo mejor es la mujer y esto es la rosa. Yo diría ese con el espejo y el otro... Sí, yo creo que es lo más llamativo. Porque esto es asimilación básica. ¿Tres, entonces? Sí. Creemos que es el tres. ¿Creéis que es el tres? Y la respuesta correcta es... ¡Que era el tres! Oye, chicos, era el espejo. Era el espejo del camerino. Y esto, el aro. O sea, lo que he dicho antes. Vale. Es que, de verdad, lo que tenía era en plan... ¿Qué coño? Trabaja con lo que tienes. Digo, lo pongo el chalata aquí y la pongo que se queda. Ya, ya, por descarte. Está bien. Ah, bien. Lo hemos conseguido. Muy al límite. Sí, sí. Pero sí. Bueno, me ha gustado mucho. Hemos vivido muy al límite. Yo lo he pasado mal, eh. Sí. Y lo bueno es que, según la mentalidad de cada uno, la partida puede hacerse distinta. A lo mejor yo no habría llegado a las mismas conclusiones. Yo he estado súper mal en las primeras pistas. Lo he pasado total. Las de los personajes. Digo, tío, ¿pero qué pongo para estas? Y luego, de repente, en unas que me he descartado, me venían unas que eran unas... O sea, separando unas... Sí, es que ha visto, claramente. Sí, claro. Sí, claro. Ha sido perfecto. Unas esposas, ¿sabes? En plan, ¡clar! Y yo en plan... Pero muy bien. Es que este juego a mí me gusta mucho. Así que nada, chicos, nos despedimos. Bueno, chicos, y hasta aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo hasta el final. Si la habéis visto hasta el final. Supongo que sí, si no, no veríais esto. Y nada, suscribíos, dadle like. Seguidnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. A prueba mediana. El próximo vídeo dentro de... Dos años. Sí, porque vamos así, de dos años en dos años. ¡Chao! ¡Chao!